¿Quién es Mariano Herón, el DT de Boca que reemplaza Ibarra y es uno de los mimados de Riquelme? El Consejo de Fútbol de Boca decidió este martes finalizar el ciclo del entrenador Hugo Ibarra en el club. Ante esto, el DT de la Reserva, Mariano Herón, se hará cargo de la primera como técnico interino. Herón inició su paso en el Ceneis en 2020 gracias al apoyo de Juan Román Riquelme. Estuvo presente en los cuerpos técnicos de Miguel Ángel Russo, de Sebastián Bataglia y del Negro Ibarra, aunque en este último caso fue apenas por unas semanas. Por eso Herón bajó a dirigir a la Reserva para reemplazar a Ibarra, quien quedó como DT definitivo de Boca. La gratitud mía para con Román es porque yo estoy acá gracias a él, es la realidad. Me invitó a formar parte de este proyecto, agradecido también a Miguel Russo, que aceptó que yo trabajé con él, pero la invitación principal fue la de Román. Reconoció a Herón cuando salió campeón con la Reserva. Y dio detalles de su relación con Riquelme, mi relación con él va más allá del fútbol. Nos conocemos desde los 10, 11 años, de las inferiores de argentinos. A sus 45 años, Herón tiene un nutrido palmarés pese a su corta participación con los distintos DT de Boca. Por ejemplo, con Russo fue campeón de la Superliga 19-20 y de la Copa Maradona 2020. Mientras que con Bataglia, ganó la Copa Argentina 2021 y la Liga Profesional 2022. El paso de Ron en la primera de Boca será breve. El sábado dirigirá el partido contra Barracas Central. De visitante, y el 6 de abril hará lo propio contra Monagas, en Venezuela, por la Copa Libertadores 2023. Luego de eso, espera tener resuelto quién será el DT de Boca en un año que tiene por delante la competencia continental y busca encontrar juego en su equipo, algo que con Ibarra le venía costando. Gerardo Tata Martino se perfila como uno de los candidatos por la dirigencia de Boca. Su perfil como DT y su trayectoria son del agrado del Consejo de Fútbol del Club. Martino está sin trabajo desde que dejó a la Selección de México tras su participación en el Mundial Qatar 2022.